Tal vez te olvides de mi, tal vez me olvide de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, veo una promesa viril y yo ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar quién te amé Como yo nunca imaginé Me espalé de tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar ¡Un aplauso! ¡Un enorme! ¿Qué sientes cuando cantan un éxito así tuyo? ¿Qué sientes? ¿No se te pone la piel chinita? A México le gustó mucho esa canción Me da mucho gusto haber comenzado con el pie derecho Gracias a esa canción No me tengo que aprovechar de ti Ojalá que les guste este nuevo disco que les traigo hoy para escuchar Gracias a ti Y gracias por ser un ejemplo Lleva a su hija y a su esposa a todos lados Es una cosa elegante Cántalo Gracias Cristian, ¿cuál es el sencillo que estás promocionando? Esta canción se llama Amor Eterno Abre el disco de una manera muy linda Muy sencilla Es una letra que representa todo este bellísimo momento que tengo ahora Gracias a Dios Y bueno, la música muy buena de Cachorro López, la producción Así que bueno, espero que les guste Con muchas guitarras Oye, ¿nos cantas por favor? Gracias Es un placer haber cantado contigo, señoras y señores Aquí, de la parodia ¡Un grande!